Durante un allanamiento realizado en una vivienda de Ciudad del Este, agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre, denunciado por supuestamente explotar sexualmente a sus hijas de 6 y 14 años. Durante el allanamiento fueron incautados dos teléfonos celulares. Realizamos un procedimiento, allanamiento con la comitiva fiscal, en donde fue aprendido este sujeto, el señor del Valle, el cual está siendo monitoreado y sindicado al mismo tiempo como uno de los responsables de este hecho. Ahora, durante el procedimiento, ¿se encontró a una menor que fue rescatada? Sí, se encontró dos menores, los cuales ya están a cargo del Ministerio de la Niñez y la Codermia. Ambas fueron inspeccionadas por el médico forense de turno, ¿verdad? Y ahí, con respecto a lo que tengan, va a ser ya a base de informes. Ahora, ¿esta persona detenida es familiar de los menores? Sí, el señor es el padre de las dos menores. El padre vivía en una situación precaria, prácticamente, en una casa de dormitorio, donde no tenían prácticamente nada. Todo ya a cargo del Ministerio Público y, como le dije, el Ministerio de las Niñas. Las víctimas quedaron a cargo del Ministerio Público, en tanto el detenido guardará reclusión en la dirección de policía del Alto Paraná.